Ha sido bastante cuestionada esta decisión del gobierno de contratar los servicios de Jorge Burgos y de Jorge Correa Sutil para defender al ministro Santelices, señalando que algunos parlamentarios de la izquierda dicen ¿No se entiende la voluntad del diablo del gobierno? ¿Cuándo hacerlo? Acá lo que nosotros reafirmamos como gobierno es que la acusación constitucional por la cual parte de la izquierda se ha empeñado en contra del ministro de salud Emilio Santelices no tiene ningún asidero jurídico. Sin perjuicio a eso, como es una facultad de los parlamentarios, hay que enfrentar partes del proceso hasta la votación en la Cámara de Diputados para saber si esta va a proceder o no finalmente y que sea el Senado el último órgano que se pueda pronunciar. En vista de eso, hemos buscado la mejor defensa jurídica que pueda demostrar la falta de contenido jurídico de esta acusación constitucional y para eso, efectivamente, se ha contactado a dos abogados con amplia trayectoria en materia de la cual va a ser objeto esta acusación y nos parece que los dos profesionales cumplen esas expectativas.